Confía en mí, nunca has soñado Poder gritar y te enfureces Es horrible el miedo incontenible Entonces ven, dame un pedazo No te conozco cuando dices Qué felices, qué caras más tristes Qué caras más tristes Ella sabe y presiente Que algo ha cambiado ¿Dónde estás? No te veo, es mejor Ya lo entiendo ahora Ya no me lamento No sigo detrás ¿Para qué? Si cada vez que vienes Me convences Me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que no voy Que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de nosotros dos No te diré que no Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo Ella no me imagina Cazando en los bares Viviendo deprisa ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes Me convences Me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que no voy Que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de nosotros dos No te diré que no No te diré que no Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo Y yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo Confía en mí Nunca has soñado Poder gritar Y te enfureces Es horrible El miedo Incontenible Entonces ven Dame un abrazo No te conozco Cuando dices Qué felices Qué caras más tristes 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 Gracias por ver el video.